Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo y siempre es un gusto contar en los estudios de nuestro canal con el concejal, con la presencia del concejal Javier Barrera, pues que nos trae noticias importantes que contar. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Se estudió ya esta ordenanza del cambio de uso de suelo de los predios del cuartel Cayambe, esto para la plataforma logística que sin duda es algo importante. ¿Cómo avanza? Sabemos que se ha creado una comisión justamente para, se designa una comisión especial para hacer el seguimiento de la misma. Bienvenido. Muchas gracias Karina, un saludo cordial a todos los televidentes, siempre un placer compartir en la pantalla de edición televisión. Como usted bien lo manifestaba, el día de hoy ha sido importante para la ciudad, dentro del Consejo Cantonal hemos aprobado el cambio de usos de suelo de los dos predios donados por el Ministerio de Defensa a través del Gobierno Nacional en apoyo para la culminación de la obra del tranvía Cuatro Ríos de Cuenca. Esto cubre dos necesidades fundamentales de la ciudad. La primera, precisamente genera recursos para la conclusión de la obra y la segunda, pues la ausencia de suelo industrial que ha existido durante varios años en nuestra ciudad y que precisamente en la mañana fueron parte de esta sesión de Consejo Cantonal varios miembros representantes de los sectores productivos y empresariales e industriales de la ciudad de Cuenca. Con este cambio de uso de suelo se permite precisamente iniciar ya el proceso de remate, así lo establece la ley, a fin de que se pueda transferir el dominio de estos predios y se puedan conseguir los recursos que evidentemente inyectarán un flujo financiero para la culminación de la obra. Estamos hablando de 30 millones de dólares aproximadamente que se van a obtener de estos predios. Aproximadamente serían 20 millones de dólares, eso es lo que se establece dentro del acuerdo ministerial. En el caso de existir un excedente, pues se tendrá que devolver al Ministerio de Defensa, caso contrario de ser menor el valor, pues el municipio se quedará con la totalidad del mismo. Hemos hecho en un primer punto del orden del día el cambio de usos de suelo y en el segundo punto del orden del día, esto es fundamental, pasarlo de bien de uso público a bien de uso privado, que es necesario para que precisamente se pueda dar esta negociación y este remate como establece la ley. Si bien usted lo ha manifestado que ya existe pues esta relación cercana con el sector industrial y empresarial y que sí es cierto también que era necesario un espacio nuevo para el tema empresarial en la ciudad de Cuenca, esto quiere decir que más o menos en qué mes podríamos contar ya con ese presupuesto para continuar con la obra que se prevé. Precisamente es fundamental decirles a los ciudadanos que nosotros buscamos la agilidad, la celeridad dentro del proceso. Por ello, el día de hoy de la conformación de una comisión, la integran tres compañeros y compañeras concejales y adicionalmente nosotros conjuntamente con el alcalde de la ciudad hicimos la propuesta de que se incluyan a todos los sectores ciudadanos vinculados con la producción y con la industria en nuestra ciudad. Adicionalmente el acompañamiento de todos los técnicos de la corporación municipal para agilitar los procesos y en el menor tiempo posible podamos realizar esta transferencia. El modelo de gestión tiene que definirse, hay dos posibilidades, vender el predio en las condiciones actuales que se encuentran y la otra posibilidad es que el municipio ejecute obras de urbanización de la zona, tengan que ver con la vía principalmente, y algunas adecuaciones adicionales de infraestructura de obra civil y a partir de ello se establezca el remate. Debemos decir que son 16.7 hectáreas las transferidas de estas, la mitad, el 50% de ellas son utilizables para suelo de plataforma logística. Eso es fundamental decirnos, las margenes de protección del río se van a respetar, hay una responsabilidad social y ambiental que debe ser precautelada y para ello precisamente estaremos vigilantes los concejales. Dentro de esta comisión se han puesto plazos, digo yo, para ir viendo, obviamente usted habla del tema de celeridad, pero en el tema del tranvía creo yo que ha sido una preocupación constante de los cuencanos, azuellos y del país entero de lo que vaya a pasar. No sé si hay plazos para saber, yo no sé, en el último trimestre de este año contaremos ya con ello, y esto le pregunto porque días atrás el señor alcalde decía que el próximo año será una realidad y el tema del tranvía. Entonces, ¿en cuánto plazo es calendario? Si se puede de pronto hablar con la comisión. Será la comisión precisamente la que determine aquello conjuntamente con los informes técnicos. Yo quiero tomar las palabras del señor alcalde, estamos seguros que el año 2017 será el año de la operación del proyecto tranvía. En estos días se subirá la información al portal de compras públicas, haciendo la invitación para que los oferentes puedan plantear las propuestas para la conclusión de la obra civil y a partir de la firma del contrato, como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, se tendrá un plazo de entre 8 a 10 meses para la culminación de la obra civil. Por tanto, también es fundamental que todos los procesos complementarios que se tienen para la operación al 100% de la obra, sea esto ordenanza, sean estos protocolos, sean estos educación de la ciudadanía, estén a punto y listos cuando concluya la obra civil. Otra de las comisiones que se ha formado dentro del Consejo Catonal el día de hoy, precisamente está enfocada hacia ello, hacia la legislación y el seguimiento para la operación del proyecto. Yo creo que es momento de continuar fiscalizando, eso no hay que dejar de hacerlo. Es parte de nuestra función como concejales, temas de contratos, temas que tengan que ver con contraloría y demás instituciones, se lo tiene que seguir haciendo. Pero también es momento de aportar desde nuestro rol de concejales con un granito de arena para que la obra pueda agilitarse y se cumpla y funcione en su 100%. Ustedes conocen, en nuestro caso, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hemos estado apoyando en la construcción y elaboración de protocolos de seguridad, hemos estado trabajando arduamente ya en las pruebas dinámicas, en retomar las pruebas dinámicas del tranvía, lo hablamos en la anterior entrevista, y en la constante preparación de los elementos de la cooperación municipal. El exalcalde de Cuenca, Paul Granda López, fue ratificado ya en el cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte. ¿Esto va a agilitar en realidad el tema del tranvía, dado que fue un proyecto generado desde la alcaldía en su administración cuando fue alcalde de la ciudad de Cuenca? ¿Existe el apoyo completo del gobierno nacional, al formar parte usted también de las filas de Alianza País, como concejal, para que este proyecto en realidad culmine como está previsto para el 2018? Ustedes conocen que el apoyo del gobierno nacional hacia la ciudad de Cuenca ha sido irrestricto siempre, con absoluta agilidad y compromiso con la ciudad. Precisamente los predios que hoy hemos hecho, el cambio de uso del suelo, son donados por el gobierno nacional. Nosotros le vemos como una gran oportunidad que el ministro de Transporte y Obras Públicas sea Paul Granda. Nos parece que con su conocimiento del proyecto del tranvía, se puede generar una efectiva coordinación que permita agilitar los procesos y que permita, pues precisamente, conducir de manera adecuada el apoyo que el gobierno nacional siempre le ha dado a Cuenca, pero de esta manera nosotros le vemos como una gran oportunidad de coordinar las dos administraciones, la actual y la anterior, la que propuso la obra y la que la está ejecutando. Yo creo que el tranvía es un proyecto de ciudad, eso tiene que quedar claro, y en esa lógica sumar esfuerzos del exalcalde, ahora como ministro y del actual alcalde, no hace más que hacerle bien a la ciudad de Cuenca y bien al proyecto. Nosotros le vemos como una gran oportunidad, hemos dialogado con el alcalde Marcelo Cabrera, hemos dialogado con el alcalde, con el ministro y exalcalde Paul Granda, los dos tienen absolutamente toda la voluntad de orden político, toda la coordinación de orden técnico prevista para que precisamente las obras del tranvía y todo lo inherente a la operación pueda estar listo en el año 2018. Qué bueno, eso es en beneficio de la ciudad que es lo que todos esperamos y queremos. Gracias al consejero Javier Barrera por acompañarnos en esta tarde, estaremos siempre pendientes en una próxima oportunidad a seguir conversando de cómo avanza el tema también de estas comisiones y del proyecto tranvía que es tan importante y fundamental para la ciudad. Vamos a la pausa, tras el corte venimos en breve, ya con más noticias.